Señor presidente AMLO, así como dijo hoy que las playas son de México, el cielo igual, urge, urge una política de la aviación. Compañeros, amigos, seguidores de Alas Cortadas, muchas gracias. A nombre de René Ulibar y una servidora, Paulina Zubillaga, les damos la más cordial bienvenida a este, su canal. Y bien, pues el día de hoy el presidente Andrés Manuel estuvo hablando, estuvo hablando de la privatización, de la privatización de las playas. De cómo es que en tiempos neoliberales, las playas, ya saben, no podías entrar a echarte un chapuzón, ¿verdad? No podías echarte un chapuzón, estar ahí, te corrían, ándele, ándele, sálgase. Bueno, pues el día de hoy el presidente estuvo hablando de las playas y así como las playas, señor presidente, también los cielos, los cielos de nuestro país necesitan una política. Ahora sí que ya basta de que aerolíneas extranjeras, pues estén entrando así como así y que Interjet, Volaris, Aeroméxico, ahora sí que se agandallen rutas, slots, no haya una administración, ahora sí que pues justa en el MRO de la base de mantenimiento de Mexicana, que haya abusos hacia los trabajadores de todas estas líneas aéreas y que estén a la deriva varias líneas antiguas como Aviaxa, Taesa, Alegro, todos esos trabajadores que dejaron a la deriva que nunca, nunca les pagaron, Mexicana de Aviación ya lleva 10 años y las otras llevan más, los gobiernos neoliberales se encargaron de hacer políticos unos grandes empresarios y siguen, ¿eh? siguen corrompiendo a jueces magistrados y verdaderamente es un desastre. Entonces, bueno, pues voy a poner este video a ver qué dice el presidente y bueno, pues ahí les va. Las playas se tienen que garantizar lo que dices, que la gente tenga acceso a las playas, que no se privaticen. Es que fue una pandemia terrible, la privatización del periodo neoliberal, privatización como sinónimo de corrupción. Miren esto del seguro social, subrogar, privatizar todos los servicios del seguro, los mismos los servicios del Issste, todo. Recuerden el caso este lamentable, ¿no?, de la guardería ABC, pues se inscribe en esa política. En vez de que el seguro, como era antes, manejara de manera directa, administrara las guarderías, las privatizan y las entrega a particulares, allegados, a políticos. Eso fue la privatización, pero en general, entonces lo mismo en el caso de las playas, en todo. El territorio, entregaron 120 millones de hectáreas del territorio nacional para la explotación minera. El territorio de México son 200 millones de hectáreas. Y entregaron en el periodo neoliberal 120 millones de hectáreas. Más de la mitad del territorio nacional de Porfirio Díaz. Pero esa fue la política. Si se le puede llamar política a eso, en realidad fue un saqueo. Y ajustaron todo el marco legal, todas las reformas a la constitución que se hicieron en el periodo neoliberal fueron con ese propósito, de imponer esa política, de convertir lo público en privado. Entonces, estamos llevando a cabo una política distinta, pero es un proceso. El regreso de las playas, que la gente tenga acceso a las playas, que no estén privatizadas. Y estamos avanzando en ese propósito. Ahí vamos poco a poco, en Los Cabos, y lo estamos haciendo en Playa del Carmen, lo estamos haciendo en otros sitios, para que la gente tenga acceso a las playas. Es un proceso. Lo mismo, y aprovecho para plantearlo, para que empecemos a analizarlo, lo de la creación de todos estos aparatos, que no tienen ninguna función social, todos estos órganos de regulación que crearon, ¿cómo se llama este del... El COFESE. El COFESE. Hay uno que se hizo de la vista gorda cuando... Bueno. No, uno que tiene que ver con las Afores. ¿Ah? Con SAR. O sea, imagínense, durante años cobrando cuotas por el manejo de Afores, elevadísimas las administradoras de Afores, cobrando dos hasta tres veces lo que se cobraba o lo que se cobra en otros países. Y la CONSAR de Alcahueta, afectando a los trabajadores. Entonces, ¿para qué todos estos organismos...? Sería bueno hacer un análisis, una revisión, porque además, cada organismo de estos, mil, dos mil millones de pesos, sueldos, la COFESE, ¿cómo se llama? COFESE. COFESE. Este, son de los que se ampararon con la reducción del... Este... los sueldos para servidores públicos. Deben de estar ganando cuatrocientos mil pesos mensuales. Entonces, una resolución de la COFESE, como lo estamos viendo aquí. No, cuatro años y medio. ¿Qué estaban haciendo? Entonces, es como el caso de los fideicomisos. Hubo debate y todos defendiendo la corrupción que se iban a quedar sin las becas, los científicos, los artistas. Nadie se ha quedado sin su apoyo. Y nos ahorramos muchísimo dinero. Nada más en Conacyt, más de noventa fideicomisos. y cada fideicomiso un aparato administrativo. Entonces, esto también hay que revisarlo, este, analizarlo, porque si ahorramos, pues, tenemos más para apoyar a los campesinos, tenemos más para apoyar a los maestros, a los médicos, que le llegue más apoyo a la gente, que no nos quedemos nosotros con el presupuesto, que no se quede el presupuesto en el gobierno, que no se burocratice todo y que no se le pueda transferir recursos a la gente. Entonces, son procesos que debemos de seguir. Ahora sí, Pablo.